Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer este punto que no es reversible y que se teje con un número de puntos que sea múltiplo de 6 más 5. 5 serían los puntos de equilibrio. Bueno, hay que tejer un total de 12 vueltas y 6 se hacen de una forma, 6 de la misma pero haciendo una especie de intercalado. Ya veis que nos queda aquí esta tira como una cadena, un cadenado diferente y este pequeño calado que veis aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo la primera vuelta de la siguiente forma. Punto de orillo, 5 puntos del revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto del derecho pero retorcido. Retorcido significa que en lugar de tomarlo como nosotros lo tomamos normalmente, lo retomamos o lo cogemos por detrás. Esto es retorcido. Y esto volvemos a repetirlo a lo largo de toda esta vuelta. Entonces, sería 5 puntos del revés, 1, 2, 3, 4, 5 y un punto del derecho retorcido. Bueno, voy a repetir y nos vemos en la segunda vuelta. Bueno, segunda, cuarta y sexta vueltas son exactamente iguales, con lo cual vamos a ver solo la segunda vuelta. Que es bastante sencilla. Punto de orillo, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y hebra hacia arriba porque vamos a tejer un punto del revés. Pero no hacemos un punto del revés normal. Así no. Hacemos un punto del revés retorcido, es decir, cogiéndolo por la parte de detrás. Así. Repetimos, 5 puntos del derecho, 2, 3, 4, 5 y un punto del revés retorcido. 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho y un punto del revés retorcido. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho y un punto de orillo. Bueno, estas son las dos primeras vueltas. Vamos a ver el esquema. Bueno, creo que se ve bien. Acabamos de hacer primera y segunda vuelta. 5 puntos del revés, un punto del derecho retorcido. Y repetimos siempre esto. Y luego finalizamos con 5 puntos de equilibrio. Y luego la segunda vuelta viene a ser básicamente tal y como se presentan los puntos. Porque hacemos 5 puntos del derecho y luego, si es verdad que hacemos un punto del revés, retorcido también. Y luego 5 puntos del derecho repetimos. Bueno, ahora va la tercera vuelta que probablemente sea la que tenga algo de complicación, que tampoco es tanto. La tercera vuelta tenemos que hacer punto de orillo, un punto del revés y dos puntos juntos del revés y hebra. Y luego dos puntos del revés para finalizar con un punto del derecho retorcido. Y esto es lo que volvemos a repetir constantemente a lo largo de toda la vuelta. Bien, pues vamos a hacer esta tercera vuelta que es bastante importante porque es la que tiene un poco de... Bueno, la que es algo diferente. Entonces, punto de orillo, un punto del revés y dos puntos juntos del revés. Esto es una disminución. Dos puntos los convertimos en uno, acabamos de hacer una disminución. Ahora, en este caso, en este punto, lo que hacemos es un aumento al lado. Echamos la hebra o lazada. Y seguimos tejiendo, en este caso, dos puntos del revés. Y hacemos un punto retorcido del derecho. Bueno, pues esto volvemos a repetirlo a lo largo de toda la vuelta. Entonces, un punto del revés, dos puntos juntos del revés. Hebra. Dos puntos del revés. Y un punto del derecho retorcido. Un punto del revés. Dos puntos juntos del revés. Hebra. Y dos puntos del revés. Un punto del derecho retorcido. Y por último, uno. Dos puntos juntos del revés. Hebra. Y dos puntos del revés. Y por último, punto de orillo. Bueno, la segunda vuelta, cuarta y sexta, recordad que eran siempre iguales. Vamos a hacer la cuarta, porque aquí, aunque es igual que la segunda, vais a ver una diferencia. Cuarta vuelta, punto de orillo. Y ahora haríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos del derecho. Y un punto del revés retorcido. Bien, ¿por qué lo hacemos? Porque ya veis que en esta vuelta, en esta cuarta, vemos el calado o la hebra esta que habíamos echado en la vuelta número tres. Y bueno, la tejemos sin problema, del derecho. Uno, dos, esta hebra, la tejemos del derecho. Y el punto del revés, siempre, siempre retorcido. Bueno, entonces, acabamos esta cuarta vuelta. Y vamos a por la quinta vuelta. Bueno, finalizamos la cuarta vuelta con punto de orillo. ¿Quinta vuelta? Pues, exactamente igual que la primera. Quinta vuelta sería, punto de orillo, cinco puntos del revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y un punto del derecho retorcido. Bueno, vamos a repetir esta y nos vemos en la séptima vuelta. Porque la vuelta número seis es igual que la dos y que la cuatro. Entonces, nos vamos a ver, vamos a continuar haciendo esto. Y nos vemos en la séptima vuelta donde va a haber un cambio. Bueno, pues ya finalizamos la sexta vuelta. Y ahora, en la séptima, nos quedan otras seis vueltas. Pero, van a ser exactamente iguales lo que ocurre que las vamos a alternar. De forma que ahora, en esta séptima vuelta, vamos a hacer dos puntos del revés y un punto derecho retorcido. Y luego ya cinco puntos del revés. Un punto del derecho retorcido, cinco puntos del revés, un punto del derecho retorcido. Es decir, vamos a hacer el punto retorcido justo de los cinco puntos de la vuelta anterior en el tercero. Y así es como vamos a hacer el intercambio. Entonces, podemos seguir el esquema, claramente. Lo debemos de seguir. Pero, ya os digo ya mi truco. Cuando tengamos, ya que hacer el cambio, vamos a hacer el cambio cuando veamos aquí estas tres vueltas. ¿Veis? Una, dos y tres. Aquí ya tenemos hechas tres vueltas encima del calado. Con lo cual, aquí ahora ya hay que hacer cambio. ¿Cómo hacemos el cambio? Pues, de estos cinco puntos del revés, el del centro vamos a tener que tejerlo del derecho. Y ya, no hay más. Es decir, nosotros llegamos tejiendo del revés al punto central de estos cinco. Y lo tejemos del derecho retorcido. A partir de aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos del revés, un punto del derecho retorcido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un punto del derecho retorcido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un punto del derecho retorcido. Y, por último, dos puntos del revés y punto de orillo. Bueno, la octava vuelta va a ser igual que la décima, igual que la doce. Es decir, prácticamente venimos a trabajar según veamos los puntos. Si vemos puntos del derecho, del derecho. Salvo este punto del revés, que lo tenemos que tejer retorcido. Es decir, retorcido significa introducir la aguja por la parte de detrás, hacia arriba. Los puntos del derecho, por supuesto, normales. Tres, cuatro, cinco y ahora punto del revés retorcido. Yo el retorcido lo tejo así, el del revés. A mí me resulta fácil. Pero hay quien lo prepara y lo pasa así. Es decir, lo retuercen ya, así. ¿Veis? Y así de esta manera ya lo tejemos ya casi normal y queda retorcido. Pero bueno, yo lo hago, a ver, tal y como veis. Yo lo hago así. Lo cojo por la parte de detrás. Eso ya cada uno... Ay, perdón, perdón que me equivoqué. Me acabo de equivocar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Veis que tenemos que hacer... Ay, perdón. Bueno, tendríamos que haber hecho, perdonadme. Cinco del derecho y el retorcido. Perdón. Entonces era lo que os decía yo. Que hay quien lo prepara así para dejarlo ya retorcido. Entonces, bueno, eso ya como veáis. Dos, tres, cuatro, cinco. Y punto del revés retorcido. Y esto sería todo la octava vuelta. Ahora viene una vuelta muy importante. Viene la novena. La novena viene a corresponderse casi con la tercera. Es prácticamente igual. Lo que pasa que alternada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la novena vuelta? Vamos justo a hacer encima de esta barrita de puntos retorcidos, de esta, aquí, aquí tenemos que echar un calado. Entonces, hacemos lo siguiente. Punto de orillo, dos puntos del revés. Punto del derecho, retorcido. Y ahora, un punto del revés y dos puntos juntos del revés. Para aquí, justo aquí encima, echamos el calado, o sea, o la hebra. Y repetimos, es decir, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, hebra y dos puntos del revés. Punto del derecho, retorcido. Un punto del revés, dos puntos juntos del revés. Hebra y uno y dos puntos del revés. Y punto del derecho, retorcido. Y por último, dos puntos del revés y punto de orillo. Vuelta número 10. Las vueltas pares se trabajan según se presenten los puntos. Es decir, si vemos dos puntos del derecho, tejemos de derecho. Pero, solo en el caso de que veamos el del revés, lo tenemos que tejer retorcido. Por lo demás, es así como os comento. Según se presenten los puntos. ¿Qué ocurre? En esta décima vuelta, vamos a ver esta hebra, este calado que vemos aquí. Entonces, lo tejemos normal, del derecho. Y luego ya tejemos del revés. Cuando veamos al del revés, lo tejemos retorcido. Entonces, tejemos cinco puntos del derecho. Un punto del revés, retorcido. Ay, perdón, vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Ay, 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 ay. Dos, cuatro y cinco. Cinco del derecho y un punto del revés, retorcido. Y ahora nos queda la vuelta número 11, que es igual que la vuelta número 7. Es decir, hacemos dos puntos del revés, punto del derecho, retorcido. Y ahora cinco puntos del revés. Y repetimos. Bueno, vamos a repetir, continuamos y nos vemos en la vuelta número 12. Vuelta número 12, vuelta par, según se presenten los puntos, salvo cuando veamos el punto del revés, que entonces sí que lo tenemos que tejer del revés, pero retorcido. 1, 2, 3, 4, 5, punto del revés, retorcido. Bueno, a partir de aquí, tendríamos que ya volver a tejer desde la primera vuelta. Entonces, bueno, básicamente en este punto, una vez que ya tenéis controlado más o menos el punto, siempre os vais a tener que fijar en hacer una alteración del orden. Ahora mismo tenemos aquí este cordón, que se hace todo con puntos retorcidos, que queda precioso. Y ahora, en esta vuelta, vamos a tener que poner este cordón, o sea, este punto del derecho, vamos a tejerlo justo aquí. ¿Dónde? Encima del calado de la vuelta anterior. Sin más. Y bueno, con esto yo creo que ya no os entretengo más, espero haberme explicado bien. Si tenéis cualquier duda, como siempre me preguntáis, yo dentro de lo que pueda os contestaré. Y nada, muchísimas gracias de verdad por estar ahí una vez más, gracias por vuestros comentarios y nos vemos en un nuevo tutorial.